¿Qué pasa con una pensión por viudez si usted está casado, casada o vive en concubinato con una persona del mismo sexo? Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a retomar un poquito la noticia que ya vimos en otro video. Por favor, si no la has visto, cheque este vínculo para que pueda acceder al tema donde hablamos sobre la última reforma que se hizo a la ley del Issste. Esta reforma lo que habilitó fue el reconocimiento ya por parte de la ley del Issste a los beneficios de seguridad social para parejas del mismo sexo y también de uniones civiles. Enfocándonos en nuestra materia que son pensionados del Issste con anterior ley y artículo décimo transitorio. A partir del 23 de enero del 2023, si usted ya tiene una relación de pareja, llámese matrimonio o concubinato reconocido en la entidad federativa en donde usted vive, pues ya el Issste le va a dar la pensión de viudés. En caso de que fallezca su pareja que cotizó en el Issste lo suficiente para obtener una pensión o ya incluso era pensionista del Issste, en caso de fallecimiento, si usted tiene una relación de pareja con otra persona del mismo sexo que usted, el Issste ya no le debería de dar ninguna negativa para el otorgamiento de la pensión por viudés. Es muy importante hacer hincapié porque usted ya podrá con toda tranquilidad, sin necesidad de contratar un abogado, para que como pareja el Instituto le reconozca todos los derechos. Ahorita me enfoqué a la pensión de viudés, pero estamos hablando de las 21 prestaciones que como familiar derechohabiente tiene usted derechos. Estamos hablando servicio médico, por supuesto, cirugías, servicios recreativos, culturales y por antonomasia, el otorgamiento de la pensión por viudés sí llegará a ocurrir el fallecimiento, como ya lo platiqué. Todas esas 21 prestaciones, ya con este reconocimiento que establece la ley del Issste, afortunadamente por esa reforma legislativa que ya es una realidad, usted como pareja del mismo sexo tiene ese beneficio. Entonces, sin ninguna preocupación, mucho menos pena, va a poder acudir con su pareja al Instituto para que la reconozcan como familiar derechohabiente y que se activen, se habiliten esas 21 prestaciones para usted. Pero además el tema de las uniones civiles es un tema que ahorita que estamos analizando la definición va a dar mucha tela de dónde cortar, porque la ley del Issste establece que esas uniones civiles se pueden dar entre adultos o personas mayores de edad, que tengan obligaciones alimentarias mutuas, que tengan un domicilio en común y que incluso puedan tener derechos hasta sucesorios. No habla para nada que se tengan que relacionar como pareja, incluso tampoco que tengan esa vida emocional, afectiva, sexual de pareja. Solamente está hablando de que se tengan esas obligaciones recíprocas y que incluso se le haya reconocido hasta como heredero. ¿Sabes qué estamos hablando? Un amigo me decía que eran, son como esos famosos matrimonios bostonianos o relaciones bostonianas en donde pensemos que son dos amigos que se estiman mucho, que no se quieren como pareja, pero que se estiman tanto, que hicieron vida en común. Ahorita están muy de moda los roomies, que se quieren tanto y dicen, no, pues no voy a tener pareja, no quiero, pero te quiero tanto amigo que nos apoyamos porque entre los dos ayudamos a que este departamento, casa, lo podamos estar pagando y que se pueda generar una unión civil. ¿Cuál es la condicionante? Que la entidad federativa en donde usted resida reconozca esa unión civil. Hace algunos años aquí en la Ciudad de México se hizo mucho ruido con el tema de las sociedades de convivencia porque era muy parecido el tema en donde no tenían que ser pareja tal cual, en que en ese momento sí se daba ese énfasis, pero aquí el tema es que esas uniones civiles lo que buscan es proteger a esas personas que hicieron una vida en común sin que fueran tener ese reconocimiento de pareja afectiva o sexual, sino como una relación de unión civil, valga la redundancia. Entonces, les decía que este segundo tema puede dar mucha tela de dónde cortar porque entonces la pregunta aquí sería, ¿pueden generar derechos como familiar, derecho habiente o incluso el otorgamiento a una pensión en caso de fallecimiento? De acuerdo a la interpretación somera que yo estoy haciendo, yo diría que sí. Entonces, ¿qué pasaría en el supuesto de que un trabajador que no tuvo pareja, no tuvo hijos se quedó al cuidado de un hermano, una hermana que por azares del destino no generó un trabajo o derechos pensionarios? ¿Se puede establecer esa unión civil y en el caso de que este fallezca se le otorgue la pensión? Tal vez, tal vez. Bueno, amigos, son datos de avanzada y son cosas que con las reformas legislativas uno como abogado va leyendo, va interpretando y al final son los tribunales los que van a tener la última palabra. Pero yo le digo, amigo, ya al final de cuentas que todos estos detalles son porque nosotros somos unos apasionados de la seguridad social del Issste y si usted tiene dudas de si su pensión se la dieron de manera correcta o incluso si se la negaron por un motivo que no considera que no es justo si no se la calcularon también por un motivo que usted considera que es incorrecto o le están haciendo descuentos que usted considera que no deben de ser por ejemplo, descuentos por compatibilidad o incompatibilidad comuníquese de inmediato porque somos los expertos, nos dedicamos inclusive a esta materia ya sabe que tenemos oficinas en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara y juntos podemos ayudarle a que usted viva una pensión con plenitud porque nuestra experiencia es su mejor defensa para que la plata no solamente esté en su cabeza Lo recomendamos Por cierto, si el Issste, ahí en la delegación, usted va para dar de alta a su pareja del mismo sexo y no se lo quiere reconocer porque dice que no la reconoce el Issste explíqueles sobre la reforma y si aún así se la niegan acuda con nosotros porque le podemos ayudar a que sí le reconozcan los derechos a la seguridad social y en particular los derechos a la pensión Lo recomendamos con amplitud Estoy muy satisfecho Lo recomiendo ampliamente Abiertamente lo recomiendo Pues voy a recomendarlo Pues voy a recomendarlo ¡Gracias!